11.500 actividades se desarrollarán este fin de semana en el país, entre culturales, recreativas, deportivas, ferias, festivales, además a la 12ª edición de Nicaragua Diseña 2023. El próximo martes 10 de octubre, autoridades del Ministerio de Gobernación inaugurarán la Estación de Bomberos número 189 a nivel nacional. Esta estará ubicada en Ocotal, Nueva Segovia. Moriba informó que desde las alcaldías se entregaron viviendas a familias de nueve municipios del país. Inauguran proyectos de saneamiento en Rivas para beneficiar a más de 7.000 familias, mismo ejecutado por la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado en Acal. Entregan 650 títulos de propiedad en 18 municipios del país y desde la Procuraduría General de la República se planifica para la entrega de 2.500 documentos la próxima semana. Nelly Ceponilla, TV Noticias.